Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorga por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro hallo, hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos al hallo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuando habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según su promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Glorueaus de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Reunid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, sus sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es un Dios. Él gobierna la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él le dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Santísima Virgen María recibe un piropo cuando esta mujer de entre el gentío le dice a Jesús, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Qué suerte esa mujer que tienes por madre porque tiene tal hijo. Qué madre no quisiera tener un hijo como tú. Qué dicha, qué dicha. Jesús dice, mi madre es sobre todo bienaventurada porque hizo la voluntad de Dios. Y gracias a su sí, yo estoy aquí. Gracias a su sí, ella ha podido disfrutar de mí y vosotros también de mí. Gracias a su sí, que mi madre siempre buscó la voluntad de Dios, escuchó la palabra de Dios y la ponía por obra. Meditaba la Torá, meditaba las enseñanzas de los profetas en su corazón y así estaba bien dispuesta para acoger cualquier misión, cualquier llamada que viniese del Padre. Y realmente nosotros también podemos disfrutar de la alegría de María. Cuando nosotros disfrutamos de esa alegría, cuando a ejemplo de ella, escuchamos la palabra de Dios y la practicamos. Dice el apóstol Santiago en su carta que aquel que escucha la palabra y la pone por obra, es dichoso al practicarla. Ahora, ¿es posible hacer la voluntad de Dios? ¿Es posible poner en práctica las exigencias del Evangelio? ¿Es posible amar como Cristo ama? ¿Es posible? La respuesta puede resultar obvia. Sí se puede. ¿Por qué se puede? Vamos a escuchar al apóstol San Juan, que en su primera carta dice, En esto consiste el amor de Dios, en que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Fijaos en lo que dice. Sus mandamientos no son pesados. Lo que Dios nos pide a nosotros no es pesado. Y dice, pues todo el que ha nacido de Dios, vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Es decir, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios y vencer al mundo gracias a la fe en Cristo Jesús. Y de esta fe en Cristo Jesús es a la que nos habla San Pablo en la primera lectura, en su carta a los Gálatas. Podemos vivir los mandamientos de Dios, llevar a cabo lo que exige la ley, gracias a nuestra fe en Jesús. Porque gracias a Jesús somos criaturas nuevas. Porque hemos recibido en nuestros corazones el amor de Dios. Y es ese amor, esa gracia que habita en nosotros, derramada por el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Es gracias a esa gracia que nosotros podemos ser santos. Es un don de Dios. Hay que pedirlo. Hemos sido bautizados en Jesús. Hemos sido revestidos de una criatura nueva. Tenemos todo aquello necesario para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hace falta la fe en Jesús. Y esta fe se va perdiendo porque falta la relación con Jesús. Hace falta que te encuentres con Él cara a cara todos los días. Hace falta que la escuches. Hace falta que dejes que su palabra penetre tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos. Hace falta que te confrontes con Él para dejar que Él obre en ti la santificación, obre en ti maravillas. Bueno, realmente yo estoy seguro que has experimentado muchas veces la dicha de hacer la voluntad de Dios. Porque todo el que ama es dichoso. Desde esa perspectiva tenemos que entender esto de hacer la voluntad de Dios. La perspectiva del amor. Dichoso tú que amas a Dios. Dichoso tú que amas. Y para el que ama, los mandamientos de Dios no son pesados. Más bien son un alivio y una luz en el camino. Pues que el Señor nos ayude a ser como María. Ser como la madre de Jesús que fue ensalzada por su propio Hijo. Dichosa mi madre que siempre estuvo presta a hacer la voluntad de Dios. Dichosa mi madre que escuchó su palabra y la puso por obra. Que así sea.